¡Ay, ay, ay! Tornadas exhaustivas, juegas laborales Acaban nuestra vida con odio a los patrones Con salarios de miseria nos sustituiremos En esta puta vida, que todo es por dinero ¡Malditos patrones! ¡Malditos patrones! ¡Malditos patrones! ¡Me matan y hambre! ¡Malditos patrones! ¡Malditos patrones! ¡Malditos patrones! ¡Me matan y hambre! Seguimos trabajando por necesidad Para seguir viviendo en esta humanidad Tornadas exhaustivas, juegas laborales Acaban nuestra vida con odio a los patrones ¡Malditos patrones! ¡Malditos patrones! ¡Malditos patrones! ¡Me matan y hambre! ¡Malditos patrones! 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 ¡Más lindos patrones! ¡Más lindos patrones! ¡Me mata en el hombre! ¡Obreros, obreros! ¡Vida de jornaleros! ¡Luchemos, luchemos! ¡Muchos con el pueblo! ¡Luchemos, luchemos! ¡Juntos con el pueblo! ¡Muchos con el pueblo! A mí, la verdad, no me importa si la gente toma o no Pero es más estúpido que el gobierno haga sus leyes secas Con plebiscitos que, la verdad, nos benefician a nosotros Bueno, esta canción se llama Revolución Social ¡Qué retueste a tu edad! ¡Cuando me cuestionan! ¡Por qué odio tanto al burguer! ¡60 millones de pobres! ¡Es motivo insuficiente! ¡La riqueza acumulada no es cuestión de la casualidad! ¡Yo soy guardia del pueblo! ¡Yo soy guardia del pueblo! ¡Yo conozco mi lugar! ¡No me digas que hay riqueza de trabajo personal! ¡No me digas que hay riqueza de trabajo personal! ¡Las fortunas son de fraude! ¡Y de robo laboral! ¡Es incamoral! ¡Palestín! ¡Tenés declarado criminal! ¡Yo soy guardia del pueblo! ¡Yo soy guardia del pueblo! ¡Yo soy guardia del pueblo! ¡Yo conozco mi lugar! ¡No me digas que hay riqueza de trabajo! ¡No me digas que hay riqueza de trabajo! ¡Yo soy guardia del pueblo! ¡Yo soy guardia del pueblo! ¡Yo soy guardia del pueblo! ¡Yo conozco mi lugar! ¡Yo soy guardia del pueblo! 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 ¡Yo soy guardia Yo soy parte de nuestro pueblo Yo conozco mi lugar ¡Alto! ¡Oye Chique! La moneda que están batidas La miramos todas En labios, los trazos Y el abierto en el corazón ¡Pasión! El fruto es nuestro No importa, no creo quién será Esta vez nuestra cancha ¡Y la basta respetar! ¡Oh! ¡Pasión Julián! 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 Con la vela, policía Irrumpió en el talón Tirobanas y corridas Esa es su represión Nuestra piedra, maculestas Hoy ganamos sin confusión La jornada, terminada Mi corazón ¡Pasión Julián! ¡Oh! ¡Pasión Julián! ¡Pasión Julián! ¡Oh! ¡Pasión Julián! ¡Oh! ¡Pasión Julián! ¡Oh! ¡Pasión Julián! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasión Julián! ¡Oh! ¡Pasión Julián! ¡Oh! ¡Pasión Julián! ¡Una pasión! Perdonabas, vos te pullas, no aguantas, una violación Siempre en un estadio, los unes, ¡Una pasión! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La lucha. La lucha continua. ¡Suscríbete. La lucha. Es un pendejo. Es un acto. Es un acto. Es un acto. Así imposible. Es un acto. Y... Y... Es un acto. Y... Es un acto. Es un acto. Un acto. Y... Es un acto. 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 Y... Y la noche. Si mismo le prestamos. Es un acto. Es un acto. Y... Es un acto. ¡No voy a ir! 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 En el 86 todo eso comenzó En medio de tensión también detenta confusión Nadie imaginaba lo que iba a empezar Algo tan importante como ahora los echar Luchamos todos juntos en cualquier ocasión En nuestra mayor fuerza el orgullo y el valor Siempre arraigados a nuestra inscripción Cabeza rapada, luchar sin compasión Es que se encuentra desprevisión racial Borrando sus cuchos a mixta fidelidad Es que se encuentra desprevisión racial Somos una familia distinta a las demás Después de tantos años solo sigue igual Con ideas ganas siempre arriba ya Nunca olvidaremos nuestro ideal Es que se encuentra desprevisión racial Con, 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 Con En esta ciudad, que es inigual, un mundo depresivo, actúa sin parar Estrellas y metas, hemos sorprendido ya, que todas las fachas proceden a acabar ¡A por ellos! El perdedor es inglés, va a resucitar, y a todos los artistas, vamos a acabar Y ahora buscaremos por toda Bogotá, y aunque quiera esconder, los vamos a encontrar ¡A por ellos! ¡A por ellos! Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar, te vamos a encontrar Son todos los callejeros, de la world class, a batalla de cuchillo, se pasen con la land Y según la nuestra, piensa interpretar, según un hospital, te van a mandar ¡A por ellos! Porque todos los secretivos, ya vamos a ganar, en nuestra cultura, la vamos a limpiar Y el último objeto, no te voy a dar, correr sin parar, echarse a atrapar ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar, corre para citar, te vamos a matar Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar, corre para citar, te vamos a matar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!